¡Vamos! ¡Eso! ¡Tú van a visitar! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Viste? ¡Vamos! 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 Que un imito que vivía que no habrá de suieux, con el alma de su Kollegin que es un día como un hijo de tu madre. El circuito para de tu madre, con el hinoje de extranjera, con las palabras. Que bonito tu pelo que no hay Que bonito tu cuerpo es que no Que bonito sin ti Que te amo a ti Tu feliz Y que bonito te iría De la palabra nadie tocaba Un rey de tu alma Un rey de tu alma Y que bonito te iría De la palabra nadie tocaba De la palabra nadie tocaba Un rey de tu alma Y que bonito te iría De la palabra nadie tocaba Que bonito tu cuerpo es que no 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 ¡Gracias! 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 Y el mundo enamorado, que me pide de tu amor, que vuelva a estar mirando Como dos manos de luna, tampoco las células, no te sienten por los tiempos Y el mundo enamorado, tampoco las perdonan, no te sienten por los tiempos Y el mundo enamorado, no te sienten por los tiempos Y el mundo enamorado, no te sienten por los tiempos Y el mundo enamorado, no te sienten por los tiempos Y el mundo enamorado, no te sienten por los tiempos No te sienten por los tiempos Y el mundo enamorado, no te sienten por los tiempos